¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vlog, que mirad quién está aquí hoy, Helenita. Elena, saludos. Y mirad dónde estamos, ya os sonará bastante este sitio, porque cuántos vídeos hemos subido ya del Hotel de Hielo, muchos, ¿no? Así que hoy los vamos a visitar con Helena. Vamos a ir al Hotel de Nieves. ¡Uuuuh! ¡Qué bonito! Y... De verdad, esto es un nuevo, ¿eh? Paco se escucha de fondo. ¿Dónde me quiero salir? ¡Hola! 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 Bueno, ¿quieres salir en YouTube o no? A ver, me da igual. A ver, ¿te grabo? Sí, pero todo. No, así... A ver, venga. ¡Hola! Buenas, aquí estamos. En Finlandia, en Roba Nieves. Bueno, probando a ver qué tal él está. ¿Está bueno? ¡Fresquísimo! Está fresquito, ¿no? Mira, los de hielo. Todo de hielo. Hasta la barra. Estos son los de hielo. Estos son los de hielo. Estos son los de hielo. Barra de hielo, pared de hielo, mesos de hielo. Banco de hielo. Pero los bancos tienen esto. De tela, de alce. Terreno para sentarte. Uy, esta es la habitación más barata. ¿Por qué? porque música y mira que serpiente cuidado que no te pique la cola de cascabel eso es lo que hace cuidado que te come mira el ojo que tiene qué grande estoy haciendo fotos y vídeos que el móvil lo llevo yo uy qué bonita cómo se llama esta habitación todo rojo snick peak snick peak snick peak de la habitación dorada no roja en verdad qué bonito nos falta pájaros esto es lo que yo dije que ibas a decir mira olivia es un payaso esto es un dibujo de niños que los artistas lo han hecho en el hielo qué bonito mira qué casita de hielo le falta para un poquito de nieve acabo de arreglar la lamparita de la cremedera a ver que no salgáis que si no no entro yo porque es el líder de la habitación porque ha dado susto os ha dado susto nico diga algunas palabritas que no salen en youtube unas palabritas para youtube di di tú que te está grabando a ti mira que guapa todo verde y la del corazón esto que es un delfín no sé lo que es esto normal mamá ¿no briefías era ahí? sí venga a dormir venga a dormir venga a dormir la delfín la delfín la delfín ¡Qué grande! Esta es la suite, ¿no? Mira, guitarra en la diálogo. ¿Canta algo, Luna? ¿Con la guitarra? ¿Cuándo te has metido? Historia de Nico. Estamos visitando por primera vez el hotel. Perdón. Mira que tengo mi bolsillo de J.S.L.U.G.E. Bueno, yo no he hecho de J.S.L.U.G.E. Vamos, Luis, que está la historia de Nico. Y estábamos viendo esta habitación. Bueno, estábamos entrando a esta habitación. Cuando de repente sale una vieja, francesa, con el pelo rubio. Es un pelota. Muy vieja. ¡Qué tía, tía, tía! ¡Qué tía, tía, tía! ¡Qué tía, tía, tía! Y yo voy a empezar a entrar y me dice, ¡No, no, no, no entres! En francés todo esto, ¿vale? Y en plan, ¿what? ¡No, no entres, no entres! Y yo, guay, guay. ¿Por qué? No entres, no entres. Don't understand, no entres. Y, bueno, pues, no entres. Y, bueno, pues, no entres. Pone la puerta cerrada en la habitación con un cartelito de no entres. ¿Pero tú entraste? No, porque ella había reservado para dormir en esta habitación y no quería que entraran. Entonces, luego vemos todo el hotel y volvemos hasta este pasillo. Le decimos, mira. La mujer estaba diciendo así, ¡No sabes leer! ¡Mira, no entres, no entres! Entonces, volvemos y vemos que no está la mujer dentro, pero estaba el cartelito. Entonces, quitamos el cartelito, abrimos la cortina, entramos. La vemos y luego echamos un vídeo de la habitación. ¡Mira, mira, mira! Después dejamos todo como estaba. No, no. Cerramos la... Yo dije, no, no, es que se la había dejado abierta, pero luego la cerró. Pero luego yo dejé la cortina cerrada, pero no puse el cartel de no entrar. Para que se note que hemos entrado. Eso es. Pero bueno, luego volvemos a casa, me pongo a ver Instagram y que me encuentro un post de la mujer esa en esta habitación. ¿Y qué hago? Le mando el vídeo de que hemos entrado a la habitación. ¡Ué, ué, 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 ué! ¡Cómo mola! Se los mandé, pero le di a like a una publicación para que viniese a mi perfil, viese mi historia, que estaba el vídeo que votaba. ¿Y qué te dijo? No dijo nada, pues no lo vio. No dijo nada. Y no lo sabe si lo vio. ¡Ah! Estamos en el Hotel de Hielo. Que diga así. En la iglesia del hotel. Esta es la iglesia del hotel. Y Luis está ahí atrás. Está en capilla. Está en capilla Luis. Como cuando te quedas así congelado en medio de ahí. Sí. Ah, es verdad. Ponte atrás. Está petrificado. Mira. Ahí se ha quedado. Mira. Esto es cristal de hielo. No es una iglesia. Esto es arregla. Esto es el salón-restaurante. De donde tiene hielo. ¿Ves? Mira todas las mesas. Mira las columnas. Ahí el fondo pone DIN. DIN. Sueño. Aquí hay más. Qué bonito. Dios. En verde. Ana. Esto es un gallo. Aquí hay como un troll. Aquí hay que meter dedos en la boca. Esto es súper, súper guau. Súper full. Mira. Darles de comer. Dame la comida. Sí, vamos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mira, yo te quiero dar. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Mira qué reno. Mira qué cosa. Mira, mira Olivia. La mano. Tengo la de comer, mi mamá. Olivia no loco. ¿Podés ponerle comida en la mano a Olivia? Mira. Metía. Tengo la de comer, mi mamá. Uno se nos ha quedado por aquí. Bro. Vamos, otra vez. Sí, sí. Vamos. Uh. 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 vamos mira, el clas de fuego que ha hecho es nada, en 5 minutos no, en menos, ardiendo con la yesca esto es como una cabaña de iglú, una cabaña, mesas altas y mesas bajas bueno, jelena, que vamos a hacer ahora, le da vergüenza, vamos a ver papá noel si, vamos a ver papá noel, verdad, vamos a ver papá noel si, son de verdad estos regalos, mira que está el que hay ahí, que es eso, la puertecita pequeña para el ratón pérez no, o para los dientes, bueno vamos a ver a papá noel, mira aquí ahí están todos los paquetes, todas las cajas, esas son todas las cajas que vienen, todos los regalos, todos los juguetes que vivimos en Santa Claus este me suena al presidente de Corea es que lo es, ¿no? este es el de China, ¿no? han puesto esta zona nueva con como un pueblecito de, una casita de los Elfos eso ahora dentro de la casita de Popanán no se puede grabar ¿no? pues ahora grabo yo, ahora esto no, 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 no se puede grabar la última vez dije no sé sí, pero porque está bien eso ahora no se puede grabar, dentro de la casita escucha, me graba esto, Nico, el reloj, de la, de la, de reloj este si ¿qué os ha parecido papá noel? mira aquí están todas las cartas ¿qué te ha parecido papá noel? papá noel, mamá tampoco papá noel, mamá 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 noel, mam Mira lo que hemos traído aquí para hacer, bueno, hemos hecho el fueguecito para calentarnos y esto para alimentarnos. Rellenos de mermelada. ¿Me enseñan la mermelada? Gracias por ver el video.